Hey muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día está viendo este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy estamos en un nuevo videíto acerca del vehículo más rápido en GTA V Online El día de hoy toca un auto que me pidieron en los comentarios del vídeo pasado de buscando el auto más rápido en GTA V Online Estuvimos probando el Camaro que nos dio mucha sorpresa Y ustedes me pidieron que probara el Torero XO que aparentemente es el super más rápido del juego Cabe recalcar, en la tabla que tengo yo de tiempos, los autos no están divididos por categorías todavía Capaz en algún momento de mi vida decido crear una columna nueva donde salgan todas las categorías de los autos Y ir poniéndola uno por uno, pero tengan en consideración que han marcado más de 70 autos tiempo ya Entonces pues sería ponerme a buscar la categoría de cada uno, algunas se me las en memoria, pero otras no Entonces pues nada, vamos a probar este a ver si realmente es tan buen vehículo como pensamos que lo es Ojalá y lo sea, porque la verdad es que a mí estéticamente no me terminó de gustar, no me terminó de matar Pero si ustedes me dicen que el auto es muy bueno, pues yo voy a confiar en ustedes Primer punto importante que tocar en el vídeo, regresan los clips al canal Tanto en la plataforma TikTok, he vuelto ya a subir un par de TikToks por ahí Así que si les apetece y tal, pues son más que bienvenidos a verlos Y divertirse conmigo, es un poco lo vivido y trataré de traerles algunos en modo de shorts también Porque sé que a muchos de ustedes les gusta Así que pues nada, eso es lo primero Lo segundo, en la descripción tienes la tabla de tiempos Así que si te apetece ya tu ver con más detenimiento cada coche que se ha probado Que carro se probó ya, porque es que a veces me piden autos Y es que el auto ya marcó tiempo, entonces pues está un poco fuera de sí Entonces, básicamente para la gente que es la primera vez que ve algún episodio mío de esta serie Se centra en tres pruebas básicas Una prueba de un kilómetro, que es esta que estamos haciendo Una prueba de tres kilómetros, que es la que vamos a hacer después Y una prueba en circuito, donde damos tres vueltas Y nos quedamos con el mejor tiempo de vuelta hecho Entonces pues bueno, esta es la primera prueba que vamos a hacer Los tiempos oscilan... Bueno, la verdad es que ya no recuerdo muy bien Ahora se los digo Cuando termine, a ver si se posicionó más o menos bien, más o menos mal Dependiendo de la media, ¿no? Porque ahorita pues tengo filtrado por los peores tiempos Y son 22 segundos Así que vamos a ir anotándolo por aquí mismo de una vez en la tarde de tiempo Que sé que ustedes no la ven 22.205 22.205 Y eso lo deja Más o menos 22 En el top 10 Actualmente está en el top 10 Tomando en cuenta que dentro de ese top 10 La mayoría son motos número 1 y número 2 Muchos son hechos O sea, tengo una sección hecha de motos Pero haciéndola con caballitos Que ya saben que las motos con caballitos son extremadamente rápidas Así que eso lo dejaría Eliminando las motos Muy, muy, muy arriba Está por debajo del Camaro Eso sí lo voy a decir desde ya Pero recuerden El Camaro Tiene algo importante Y es que tiene la mejora de How instalada Algo que es único y exclusivo de nueva generación de consolas Por ahora No sé si se quedará así siempre o no Pero pues bueno Eso para que lo vayan sabiendo de momento Entonces ahora vamos a pasar a nuestra prueba Pero en 3 kilómetros Sabemos que tiene muy buena aceleración el carro Muy bonito eso Pero aquí queremos saber Qué tal en velocidad punta Sirve para utilizarlo de repente en largas distancias y tal Eso es lo que vamos a probar ahorita Así que pues bueno, nada Vamos a meterlo directamente en la pista Cabe recalcar que los mejores tiempos están debajo del minuto No son muchos los autos que han logrado hacer Esto por debajo del minuto Así que si lo hace Puedo darles la certeza De que es un tiempazo Nos vamos señores Iniciamos Y a ver Qué tal este auto Entonces bueno Aprovechando Ya que estamos hablando aquí un poquito de cositas Ahora que lo estamos viendo de noche ¿Qué les parece el auto? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Por el lateral sí Por la parte de atrás Les encanta Pero por la parte de enfrente ¿Qué tal? No lo sé No me gusta mucho Que se encienda la luz Del logotipo Pero si enciende las luces altas Se apaga la del logotipo Un poco extraño la verdad El tema de este auto Y las luces Que se enciende Y que se apaga Y cuando se enciende Y cuando se apaga Y las luces que se abren Que se cierran No sé Pero bueno Quiero conocer un poco sus opiniones Vamos a pasar por este punto de control Debajo de los 40 segundos O bueno Oscilando los 40 segundos Viene haciendo un muy buen tiempo gente Va a ser un muy buen tiempo Vamos a esperar que pase por meta Ya faltan creo que Tres pedazos de recta Este El siguiente Y viene el último A ver que tiempo hace ¿Está debajo del minuto? Señores Está debajo del minuto 58 segundos Si es muy rápido Como lo decían Ustedes me decían Que este podía ser fácil 272 Fácil De los mejores vehículos del juego Y yo no No les creía mucho Pero ustedes Sinceramente Tienen razón Ustedes tienen razón Es de los vehículos más rápidos del juego Con 58 segundos Se ubica Casi en el top 10 Está por debajo del top 10 Pero no por mucho Así que bueno Por ahí más o menos Va oscilando el tiempo también Está dentro de los 10 autos más rápidos Cabe recalco nuevamente Hay motos También En la de 3 kilómetros Que se hizo la prueba con caballito Así que Si eliminamos eso Está en una muy buena posición final De momento Vamos entonces a hacer nuestra prueba de circuito Y nos vamos a quedar Con el mejor tiempo Hecho A una sola vuelta Entonces vamos a buscar nuestra actividad Que la tenemos por acá Test track Y listo Nos metemos aquí Y vamos a probarlo Oigan Yo no sé Si con esta nueva pestaña Que se creó de la comunidad Ustedes pueden encontrar Mis actividades más fáciles O bueno La verdad es que no sé muy bien Cómo funciona este tema todavía De De las actividades Pero bueno Muchas veces me preguntaron Que querían correr en mis circuitos Y las cosas que ya había hecho No sé si para picarse Con mis tiempos y tal Que pueden hacerlo perfectamente Tengo un problema Pero no sé si pueden O no la verdad O si Si hay que buscarlos todavía En social club La verdad es que no entiendo muy bien Cómo va la cosa todavía Pero bueno Vamos Iniciamos la vuelta Como decía Son tres vueltas Y nos vamos a quedar Con el mejor tiempo de vuelta Normalmente El mejor tiempo de vuelta Pues siempre sale O en la vuelta dos O en la vuelta tres Por obvias razones Porque la primera vuelta Pues iniciamos en parado Entonces la primera vuelta Siempre la tomamos Para ver sensaciones de manejo Si se va un poco de cola Se va un poco de cola Hay que No es el típico auto Que lo puedes forzar Y eso es algo complicado Porque mi estilo de manejo Yo suelo forzar mucho el auto Pero trato de amordarme Lo máximo posible Ojo Y lo voy a decir aquí El hecho de que Yo haga un buen tiempo Un mal tiempo Con un vehículo Eso es muy En base a mi estilo De conducción Tú con ese carro Le puedes llegar a sacar Mucho más provecho O mucho menor provecho Eso depende mucho también De cómo te sientas tú Así que pues bueno Habiendo dicho eso Aquí Es una prueba de Básicamente En base a mis gustos O bueno A mi estilo de conducción Cómo se Se hagan las cosas Y algo que se Trata de hacer Siempre a la primera No que hombre Me salió mal La voy a repetir Porque este carro me gusta Y quiero que se posicione bien No, no, no Son tres vueltas Y en esas tres vueltas Lo que me adapté Lo que le logré sacar Al carro Se lo saqué Y es lo que va Para la tabla de tiempos Pero esa es la única parte De esta serie Donde pues eso Si va a variar 100% Dependiendo de cada uno De ustedes Así que bueno Nada Vamos a cerrar Vamos a cerrar la vuelta Con el Torero XO Va a ser un tiempo De 42 segundos Más o menos 41.9 Capaz Vamos a intentar Bajar mucho ese tiempo Ahora Que si es posible Frenazo Mordemos un poco el interior Mordemos otra vez el interior Bien No se iba muy bien Con los pianos Me he dado cuenta No le gusta No le gustan mucho Los pianos A este carro Uy me fui larguísimo Igual creo que se baja el tiempo Última curva Muy trambólica Por el salto Se apoya bien Va a ser debajo De 41.4 Parece O así Bueno para ver el tiempo Final de esto Lo que necesitamos Es más o menos Esperar que se Cargue todo Bueno más o menos No que es así Vaya Vamos a esperar que cargue Y pues ya con eso Ahora hemos finalizado Voy a hacer un repaso Más o menos entero De cada una de las cosas Para que ustedes vean Donde se posiciona el vehículo Hizo 41 4-4-1 4-4-1 Listo Pues está ya alimentada Todo lo que vendría siendo La tabla de tiempos Se los voy a filtrar bien Ahora si Para que pues Ustedes se enteren Exactamente Donde está el torero X El torero X En la prueba de un kilómetro Se posiciona En la duodécima posición Detrás de la Chotaro Delante de la Jakut Show Drag Normal Ojo cuidado Está pues por Ver vehículos así Importantes Que tenga cerca Vaya es que todos los vehículos De adelante tienen Creo que mejora de Jaul La verdad Está por delante del Paria Está por delante Del de R1 Del de Veste Del Cyclone Del BR8 Del Krieger Si puede ser básicamente El super Más rápido del juego Vamos a verlo en 3 kilómetros En 3 kilómetros El torero XO Está decimotercero Perdió otra posición Pero sigue estando Pero sigue estando adelante Por vehículos como el Paria Que es muy buen vehículo Si sigo por aquí Está el 811 Más abajo el Seno La Chotaro El de Veste El Emerus El Krieger Vaya Sus principales rivales Está por delante Y aparentemente Por bastante Y para cerrar Vamos a ver Lo que vendría siendo La de Vuelta Rápida En Vuelta Rápida Si cayó bastante La verdad Está en décima sexta posición Por delante Tendría al Ignos Al Krieger A Bueno Estos son de Jao Al PR4 Al DR1 Al Achotaro Y bueno Básicamente Esos Que tienen Los de Maya Tienen mejora de Jao Pero por detrás Tiene al Emerus Al Wagner Al Paria Al Seno Al Autarach Al X80 Por esto vaya Está bastante bien posicionado Yo recomiendo 100% Que si vas a utilizar Este vehículo Pues sea Más que nada En carreras de larga distancia O así Se comporta bastante bien Y en eso Te puede llegar a funcionar Pero mucho más allá de eso Si es una carrera Que tiene muchas curvas Y tal No lo recomiendo Así que bueno Nada Gente Esta ha sido Lo que vendría siendo Mi prueba Acerca del Torero XO Espero que les haya gustado Que les haya funcionado Coméntenme Coméntenme Que vehículo Les gustaría que probase Vi que querían que probara Algunos Con las ruedas De drift A ver si es cierto No sé si de repente Dedicar un video entero Solamente a esos 3-4 vehículos Por video O no sé Y los probamos Solamente en recta Porque en circuito Evidentemente Pierde mucha tracción Así que si Creo que me pusieron Me pusieron por ahí El FUTO GTX Que se le pueden poner Esas ruedas Que es rapidísimo Me dijeron que se lo pusieron El Camaro Así que eso lo voy a estar Haciendo también más adelante Y pues nada Si les ha gustado Un buen like Que ayuda muchísimo Comenten lo que gusten Que yo voy a estar Leyendo los comentarios Suscríbanse gente Suscríbanse Estamos muy cerca ya De llegar a los 9000 Y a ver si seguimos A este ritmo Ojalá y llegar también A los 10.000 De aquí a fin de año Que se puede Con todo su apoyo En la descripción Nuevamente Tienes la tabla de tiempos Tienes mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los días Tienes mi server de Discord Mi Instagram Tienes el TikTok Donde regresaron los clips Y hay muchísimos clips Ahí arriba también Así que pues bueno Los espero ahí Y nos vemos En el siguiente video Chau chau